RICO 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 Ah, donde tú estás Porque hay vacío en mí Ven, ven dame luz a mi andar Y tu alma poder cuidar Ser mi mujer Donde estés Solo quiero una vez Poder rozar tu piel Llevarte hasta la luna Para que sepas bien Supe de amor por ti Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Yo sé que no estás Cada minuto pienso más En mi vida Siento que es una mentira Sin ti No me amas Saber que lees en tu piel Me amarra No te cuesta No te cuesta Porque hay vacío en mí Ven, ven dame luz a mi andar Y tu alma Y tu alma poder cuidar No aguanto No aguanto ni un minuto más No aguanto ni un minuto más Me pasó el día Sufrir Y tu alma poder cuidar Que ya no sé Que ya no sé qué hacer Que ya no sé qué hacer No aguanto ni un minuto más Y tu alma poder cuidar Ya pero tenés Me cuesta No te cuesta No te cuesta No te cuesta Gracias por ver el video.